¿Qué es la FAMILIA? Estamos entre familia, hemos estado tres días trabajando, han sido tres días muy intensos. Nos ha faltado tiempo porque conforme iban pasando los días íbamos viendo que iban saliendo nuevas ideas y el programa ya estaba hecho y no podíamos tampoco cambiar nada más. Pero sí que es cierto que he visto que hay ganas de trabajar, ganas de hacer las cosas y de hacerlas bien. Y eso para mí es un valor muy importante porque ya tenemos la experiencia del primer seminario, segundo seminario. Y este tercero, yo creo que, como ya dije en la inauguración, es un seminario que nos ha costado muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. Pero hoy puedo decir que estoy satisfecho de todo lo que se ha hecho aquí en estos tres días. Sabemos que nos queda mucho trabajo, no solamente lo que nos he hecho aquí durante estos tres días. Sabemos que ahora cada uno en sus respectivos países debe de pensar que no se termina aquí. Existen unas herramientas donde podemos estar comunicados, como bien anteriormente ha dicho Gocchone. Y eso para nosotros es muy importante. Yo quiero decir desde aquí a todos los participantes que os quiero dar las gracias de verdad, de corazón, por vuestro esfuerzo. Porque sabemos que en estos momentos de crisis no es fácil abandonar sus países, sus hogares. Es un esfuerzo muy grande, como por ejemplo ha hecho Ramanuz, Sassiro, que ha venido de Chile, Ramanuz de Brasil, Anadalira de Colombia, Marcelo de Francia. Y bueno, si me dejo alguno más, perdóname, pero bueno, era necesario encontrarnos aquí, intercambiar experiencias e intentar preparar lo que habíamos podido hacer, que eran unas propuestas para presentárselas al Comisario de Empleo de Asuntos Sociales e Inclusión, Lázaro de Andorra. Yo solamente quiero dar las gracias de verdad, de corazón, por vuestra puesta en voluntad de hacer las cosas lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos y espero que tengáis un buen viaje de regreso. A continuación, le doy la palabra a la ilustrísima directora general de Patrimonio Cultural, también delegada en representación de Dona Johnson, que es la consellera, me vamos a perdonar porque se han atribuido nuevos ámbitos de competencia, de la nueva consellería, de ahora turismo, deporte y cultura, correcto. Bien, os paso entonces con Marta Alonso Rodríguez. Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. Quisiera que mis palabras, en primera sesión, para agradecer a la Federación Marana de las Secciones Gitanas, se presenta aquí por su Junta Directiva y por su Presidente, Juan Alfredo Maya, he invitado a esta nueva consellería, que es la anterior consellería de Cultura, y ahora es turismo, cultura y deporte, para participar en este acto. Esta consellería tiene como uno de sus ejes de actuación fundamentales, su documento del diálogo y del diálogo cultural como forma de tender puentes entre las personas y como forma de eliminar barreras y luchar contra la inclusión y la indoneración. Este seminario internacional ROMAR, cuya tercera edición ha tenido lugar en Valencia, concluye hoy haciendo precisamente de la superación de las limitaciones y de la resolución de conflictos, sus particulares son pasos de luta. A lo largo de sus jornadas ha puesto una intención una vez más hasta donde pueden llegar los colectivos sociales cuando no solo se comprometen a hacer uso de esa herramienta ejemplar que es el diálogo, sino que además siguen impulsando acciones e iniciativas orientadas a ganar visibilidad en el contexto general de la sociedad, ofreciendo sus mejores activos, bienes y referentes, como es el caso del secretario de Claucia y Raúl. En este sentido, pocos colectivos como el que representa hoy aquí el conjunto del pueblo britán se muestran tan definidamente activos y tan dispuestos a compartir con el resto de la ciudadanía su potente patrimonio cultural, sus muchos y asentados valores acrescentados en el tiempo, así como sus anhelos a la hora de colaborar en la configuración de una sociedad valenciana aún más abierta, tolerante, dinámica y solidaria. Las ponencias, charlas, levantes y mesas redondas que han tenido lugar estos días han puesto en manifiesto precisamente eso, la firme voluntad de diálogo. Pero junto a este objetivo fundamental también se habla de aquí mucho de integración, de participación como consecuencia clara y efectiva voluntad de superación de clichés y serotipos que creo a mi entender cada vez que están más despasados. En pleno siglo XXI, los quitanos valencianos que avanzan junto a nosotros, muy especialmente un progreso porcentaje de los mismos, han dado un salto muy considerable en cuanto a avances en cuestiones como el acceso a completas parcelas educativas, la mejora de la cualificación profesional, el desarrollo de la integración y movilidad social, así como la incorporación y la garantía de mejora en las aficiones de vida de la mujer gitana. Por todo ello, solo cabe reconocer el notable esfuerzo realizado al respecto por este pueblo y su actitud ciertamente positiva y hasta entusiasta de Concordia. Ciertamente, la etnia gitana ha hecho mucho por integrarse de forma eficaz en el conjunto de la ciudadanía valenciana, pero no es menos cierto también que los valencianos de nuestro tiempo han dado también importantes pasos en la senda de la integración, el respeto y la tolerancia, ya no solo de los gitanos, sino también de cuantos colectivos de personas, inmigrantes o no, han optado por vivir en la comunidad y compartir con nosotros sus proyectos y realidades más inmediatas. Por nuestra parte, es decir, por parte de los respectivos departamentos y servicios por los que la Generalitat trabaja a favor del pueblo gitano, desde la educación, la formación y el empleo, la justicia y el estar social o la propia consellería a la que represento, turismo, cultura y deporte, nuestra voluntad es de colaborar y de apropiar programas y actividades como el centro que nos acoge, en un firme compromiso y no solamente en una declaración de buenas interacciones. Quiero terminar mi intervención preguntando a todos los presentes, organizadores y responsables del seminario por su implicación y por el excelente trabajo realizado en el transcurso del mismo. Vivimos tiempos difíciles en lo económico, quizás también en lo social, tiempos complicados para el proyecto de Unión Europea, pero el pueblo gitano, la noble y veterana etnia Romí, que con tanta buena voluntad ha contribuido a tantos proyectos colectivos en los que secularmente ha participado, es evidente que tiene que seguir, que mucho que es para seguir haciendo para contribuir y aportar al proyecto cultural europeo. Para ello cuentan, hoy como ayer, con herramientas tan decisivas como siguen siendo por su carácter supranacional, su amor por la cultura y por la identidad cultural de su pueblo, por la extensión de valores familiares y del respeto por la tradición y la experiencia de las personas mayores. Un bagaje secular llamado a renovarse y a avanzar, que constituye el mejor aval para, como decía al inicio de mis palabras, la consolidación del entramado de valores del pueblo gitano en el discurso plurilingüe, multicultural y polifónico que es Europa. Muchas gracias a todos. A continuación, como la palabra, Luis Alamir Santamaría Ruiz, que es el director general de participación de Ciudad. Bueno, buenas tardes, José Pedro, Diego y el resto de personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, deciros que ahora ha previsto que viniera la vicepresidenta, Paula Sánchez de León, evidentemente yo no soy Paula Sánchez de León, pero la vicepresidenta no ha podido acompañarnos porque tenía que acompañar a la presidenta en una recepción con el embasador de Bélgica, pero no le doy a ningún secreto. Pero sí que me ha pedido que os transmitiera un fuerte abrazo y que os transmitiera también a José Alfredo porque le estuvimos contando por qué participábamos en este seminario. Le estuvimos comentando el contenido de las jornadas que habéis estado desarrollando. Me pidió precisamente que os transmitiera una felicitación por el contenido tan vicioso que habéis sido capaz de desarrollar y sobre todo por la forma en la que habéis organizado este trabajo en la que habéis participado en las asociaciones de distintos países y por todo por hacerlo en un momento tan complicado como el presidente que ya se ha recibido la vicepresidenta, que es un mucho desprecia y dificultado para todos y para todo el mundo. Yo voy a ser muy breve, evidentemente habéis salido perdiendo en este cambio entre la vicepresidenta y la dirección general de modernización y de participación, pero no podía dejar de expresaros también en la línea con lo que preguntaba la vicepresidenta. Cuando tuvimos ocasión de hablar con José Alfredo y de participar de alguna manera en lo que es la configuración de ese programa de trabajo que habéis tenido, le pedimos que expresamente o reflexionamos sobre la conveniencia de que exploraréis en estas jornadas cómo las nuevas tecnologías, cómo las nuevas fórmulas, que bueno, sobre todo los más jóvenes y no solo los mejores, sino también las personas mayores, cómo se pueden aprovechar de esas nuevos cauces sobre la nueva tecnología para participar, para mejorar el conocimiento de unos a otros que tenemos, de las asociaciones, el contacto. Yo he estado muchos años escribiendo discursos, todos los textos siempre hay una nota pedante. La nota pedante en este caso es una cita que creo que resume bastante bien el trabajo que hacéis vosotros. Es que se dice que civilización es antes que nada voluntad de convivencia y eso es fundamentalmente lo que representáis vosotros. Es la voluntad de personas que se vertebran a través de asociaciones, que colaboran con administraciones públicas, que dentro del paraguas de la Unión Europea entran asociaciones de diversos países y que lo que manifiestan es una clara voluntad de convivir, de mejorar las condiciones, de entre todos avanzar y de compartir un camino conjunto. Eso es en definitiva lo que nos hizo colaborar con la Federación en estas jornadas y eso es en definitiva lo que quería transmitiros en la solicitación por haber trabajado de esta manera tan colaborativa, tan abierta. Estáis vosotros enfrentáis a un momento histórico, hablábamos también en el despacho cuando teníamos ocasión de hablar sobre las jornadas y las finalidades que las orientáis, que es la posibilidad de decirle al comisario responsable que meta vuestro particular punto de vista en una norma que os va a afectar, es decir, esa forma de participar activamente en las cosas que nos atañen. Yo creo que estáis en un momento histórico, debéis ser capaces de llevar vuestra forma de pensar y de entender vuestra realidad al comisario europeo para que desde ahí se traslade a todos los estados, a todos los organismos. Simplemente reiterar, excusar a la consejera, felicitaros otra vez, daros las gracias por permitirme compartir con vosotros por estos varios minutos y poco más que reiterar la solicitación. Bueno, tengo que anunciar que nos ha visitado, yo he querido subir, que se encuentra allí, el Cónsul Orrario de Brasil, Vicente Soriano, que es importante por darle la bienvenida y el agradecimiento por su presencia. Ahora ya, a continuación, vamos a dar el paso al muy ilustre presidente del Comercio Valenciano de Cultura, don Santiago Grisalía García. Gracias. 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 Por favor. Gracias. 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 Gracias.